¿Verdad? No. ¿Y es eso lo que me estás pidiendo? No. Pues entonces ahora sí que me he perdido. O sea, te vuelvo a preguntar, te vuelvo a preguntar. ¿Es eso lo que me estás pidiendo? ¿Que hagas fotos a la ultravioleta? Vale, eso es no. A ver, ¿no o sí? Sí, aclárate. Vale, no, no es eso, no es eso. Vale. Pues, crucifijo quemado, interacciones. Pisadas en la sal, el muñeco vudú, el cadáver, el hueso. ¿Y me estás diciendo que no es el ultravioleta lo que necesitas de foto? ¿Entonces qué quieres? ¿Una nuda del fantasma? ¿Qué? A ver, no me golpesen. Ha matado a un miembro del equipo, deberíamos irnos cuando me estás diciendo que no te quieres ir. ¿Cuándo me ha pisado? O sea, faltan dos fotos. Aquí hay como dos huequitos, por lo que estoy viendo. Responde a, no estamos seguros. No. ¿Quieres comprobar a qué responde, quizás? Tampoco. Víctor, tuyo fantasma borico me toca los huevos. ¿Sinceramente? Dime cosas. No, 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 no ¡Vamos! Espérate, porque creo que me va a matar a este paso, pero si has hecho las fotos a las pisadas. Si has hecho fotos a las pisadas. Escúchame, me estoy poniendo los nervios, tienes que hacerle fotos a las pisadas que no he hecho. Tienes que hacer fotos en las alas que yo te marco, dame un segundo, ¿vale? No me digas que has hecho una foto al azar, no, pero ¿qué estás haciendo? Tú sí. ¡Qué buena, cabrón! Claro, era las tres. ¡Pues vámonos! ¿Pero cómo sabías cuáles eran las sales? Porque he visto la foto. Ah, qué buena. Bueno, pues era eso lo que intentaba decirte, que eran las sales. Vale, 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 vale. Por eso te estaba tirando el coso a este que no hay sales, es porque hay que hacerle foto a las sales. Es que, o sea, si viene... ¡Ah! Míralo. Vale, claro, claro, claro. Estas son las dos fotos que faltaban. Claro. Es que, cabrón, la próxima foto la hace el fotógrafo, ¿eh? Porque vaya foto pendiente. A ver, ¿qué pone ahí? El fantasma ha pisado la sal. Es que veo estas fotos, ¿sabes, Diego? El fantasma ha pisado la sal, Diego. Bueno, si tú lo dices... Venga, vamos. Ah, buenos átomos. Espérate, ¿he marcado que era un enter? Sí. Es que va a hacer toda la gracia, ¿sabes? Porque me quedo así, digo. A ver. De hecho, he estado a punto de decirte prueba a prueba para saber de lo que me estaban hablando. Pues creo que hubiésemos terminado antes, ¿eh? Escucha. Porque te lo juro. Ha llegado un momento en el que me estaba rayando, digo, que me estaba contando. Dime. El tema es que me he quedado sin dinero. Bueno, pero ahora tengo yo dinero, ¿no? He ahorrado en todas estas partidas. Sí, pero tienes de nivel 1 las cosas. Bueno, será más divertido. Vale. Dime cosas. De hecho, he conseguido... Para escuchar. Ah, mira. Dime cosas. ¿Qué quieres? Mete todo lo que pueda. Vale. Dos linternas. Va a ser un chiste, tú, a nivel 1. Bueno, estos son punteros láser. Espérate. Sí, los punteros son los dots. ¿Cómo? ¿Los punteros láser esos verdes? Sí. Esos son los dots, pero se llevan en la mano. Ah. Vale. Yo qué sé, pongo dos de cada o qué. Bueno, yo ya tengo uno de nivel 2, así que, como soy el host, ya hay uno de nivel 2, sí o sí. Eso es lo de menos, eso da igual. Pon crucifijos y cosas de esas. Ah, vale. Bueno, pues te vas a reír. Ah, no tienes. Es verdad. No te vas a reír. Pues no pasa nada. Vamos hacia palo seco. Mira, yo tengo cámaras de vídeo. La linterna ultravioleta esta que no es... Que es la térmica esta, la del flujo en flujo. Sí, de hecho esa dicen que está mejor que la flujo en flujo en flujo. Es mucho mejor porque esta la pueden mantener encendida aunque te ataquen. Sí, y es ataquenaria. O sea, ataquenaria. Y luego el termómetro pocho, el Spirit Boss de los años 60, la libreta que tengo aquí a mi derecha, una linterna, un sensor de movimiento, una cámara de fotos de los años 80, y un micrófono. Eso es lo que me puedo comprar. Ahí tengo algo que tienes que meter. ¿Puedes meter porros? No. Vale. Pues tienes que meter una ultravioleta. Vale. ¿De nivel 1? Vale. ¿Tengo una? Bueno, quita todo lo demás. No, no, no he pillado nada. No he pillado nada. Vale. La ultravioleta, la cámara, la cámara pocha. ¿De vídeo? ¿O de fotos? Sí. ¿De vídeo? Vale. ¿Qué más era? Lo diré. Las sales no puedes comprarlas todavía. ¿El termómetro? Vale. Y con eso ya está, si quieres comprar el Dots, pero tampoco. Un termómetro, una linterna y una cámara. Sí. Una linterna de ultravioleta y ya está. Vale. ¿Le tengo que pulsar a comprar o se compra solo? Sí, tienes que darle a comprar. Vale. Y luego a añadir. Vale. Ahí estamos. Pues con eso nos apañamos. A ver qué pasa. Esta vez no vamos a jugarnos a conseguir las pruebas y vamos a farmear dinero. Sería algo suyo, sí. Sí. Dale listo. Porque de hecho le has ido palmando la pasta por eso, justo. Vale. O sea, ¿sabes otra cosa? Dime. Es la primera vez que juego con alguien que carga igual de rápido que yo, tío. Normalmente me quedo aquí esperando una vaina loca. Hostia, lo llero que estaba antes y lo vacío que estaba... Ya. Esta es la pobreza extrema. Vale. ¿Y dónde ves este termómetro? ¿Es el mejor de los tres? Sí, porque no es eléctrico, ¿no? Es el... No es eléctrico. No lo es. Puedes identificar en dos segundos en qué sala está. Con el termómetro el otro te va dando varias... ¿Cómo se llamaba? Varias medidas y puedes confundirte. Con este no hay opción a la confusión. El diablo. Vale, luces encendidas. De hecho creo que puede estar aquí. Otra vez. Cubre ya esto. A ver si hay que volver. Apaga la luz. Ahí mira, he interactuado con algo. He sueltao pavo en el comedor. Yo también. Ah, donde sueltas pavo es en la habitación en la que está. Ah, pues... Ah, mira, está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí. Aquí, 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 justo aquí. ¿Es un mesita? Apaga la luz, apaga la luz. Bueno, en el pasillo, creo. Hay orbes. Tome una mierda. ¿Cómo vienen a este lado? Nadie pinta a ver orbes, pero de momento no descartemos nada. Uy, las temperaturas sí que están bajas. ¿Quieres que pille algo? Vale, mira, aquí tenemos el escondite. Sí, 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 lo he abierto por eso. ¿Este es otro? Y aquí también. Dame. Vale. Y en cuna también. Tenemos todos los escondites aquí. Vale. Mira, este es otro escondite. ¿La cuna? Ah, vale. Sí, aquí detrás. Ok. Vamos a pillar cositas. Aquí tampoco hay mucho que pillar, ¿no? Pero... Pues eso te iba a decir yo. Vamos a pillar cositas. Guau. Como se nota que cobré ayer. Voy a pillar el MF. He pillado el Spirit y el MF. Uh, ¿tres? 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 ¿Cinco? Cinco, cinco, cinco. ¿Todo hace cinco? Vale. Vale. Lo gracioso de las cámaras de vídeo es que contra más vieja sea la cámara, mejor verás los orbes, pero peor es la calidad de vídeo. ¿Le hablo? A ver si... Sí, sí, prueba. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Te encuentras entre nosotros? Pruebo hablarle manteniendo la veja. ¿Estás aquí? Ah, vale. Le tengo que dar así. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Te lo pillas? ¿Te gusta el Real Bet y Fútbol Play? Fútbol... Eh, pues eso me lo ha pillado. Fútbol... 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 Pues eso me lo ha pillado. ¿Cuál le pregúntate de eso, tío? De lo que sea. Eh... ¿Has caminado tú rápido? ¿Eh? He escuchado pasos y no sé si han sido los tuyos. He sido yo, he sido yo. Ah, vale. ¿Cómo te llamas? ¿Estás aquí? ¿Te encuentras en esta sala? Se llama Jay Baker. ¿Jane Baker? Tenemos mano de mono. Ok. Esto va a ser divertido. Eh... Eh... Eh, pito... Venga, venga, venga. Que te voy a decir muy rápido lo que... Vale. Dime. Vale. Va a pasar lo siguiente. Yo me voy a quedar ciego y sordo. O sea, apenas voy a poder ver y apenas voy a poder escucharte. Eh... Va a atacar. Vale. Eh... Pero voy a obtener un montón de información, tipo... Me va a descartar 20.000 fantasmas y creo que una prueba o dos. Vale. Vale. Así que voy a tirarlo y a ver qué pasa. Vale. Vale, escúchame. Dime. Eh... Descarta... Eh... El dots. Vale. Y ya está. Y no te oigo. Puede ser un Jhin, una Sombra, un Gemelo, un Obake o un Mailing. Y te voy a subir a tope porque no te oigo nada. Ok, ok, ok. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te oigo, te oigo, te oigo. Vale. Entonces, por ahora, MF5, quitamos dots, eh... No ha hablado. Eh... ¿Sabes si ha hecho frasquito? ¿El quién? ¿Ha hecho frío? No te entiendo. ¿Cero grados, no cero grados? Eh... No, de momento no lo sé. Vale. Y por la radio me escuchas igual de mal. Bajo cero, bajo cero, bajo cero, bajo cero. Bajo cero, vale. Sí, hay temperaturas heladas. Vale, puede ser un Jhin, una Sombra o Gemelos. Eh... Vale. Todo lo demás, descártalo. Vale. Si descarto todo... Vale, sí. A ver. Pues solamente... Pues sería... O Spirit... O Ultravioleta... O Escritora. Una de esas tres tiene que ser. A ver, espérate. Tiene que ser una de esas tres. Porque... O... Si con Orbez te cargas el resto. Orbez no he visto, eh. También quiero recargarlo. Sí, sí, no, no. No puede ser, de hecho. De hecho, no puede ser. No puede ser una cámara breve. Eh, no. Encima todo el puto al gato. Porque así puedo ver algo. Escúchame. Eh... Tiene que ser... O que hable... O que escriba... O que toque cosas. Voy a ver, espérame. Ha escrito, ha escrito. Pues ya está. Ya sabemos que es. Es una Sombra. Vámonos. Hermano, tienes que ver cómo se ve el puto juego así. Es una locura. Veo con la saturación de oscuro y blanco al 20.000%. Y no te oí de una mierda. Lo... Eh... ¿Nos esperamos ya, no? Sí, sí, sí. Vámonos ya. Vámonos ya. No me voy a... Eh... Jake. Tú. Tu... Ko, y hasta arriba. Yo soy frentita. Ojo, porro en nivel 2. Un porrete... Y, porque nos están dando un por 3, ¿A todo esto? Por la dificultad Ah, vale Me encanta porque como he jugado contigo las partidas estas Yo tengo 3.000 pavos, ¿sabes? No, no, y más que vamos a farmear hasta que te canses O hasta que me canse yo ¿Qué coño suena? Vamos, vamos Ah, vale Todo listo, todo listo Vale De aquí no nos vamos hasta que me toque un David o hasta que nos moramos de sueño Sofía Bueno Sofía No toco una Sofía Vale, pues yo voy a hacer la clásica que es hablarle y el MF Llévate un Crucis y tienes... Claro, no lo tengo Em, ya, empiezate a acostumbrar a ver que le interna sube la saturación, el brío o algo pero... Eh, le puedo subir si quieres a full De hecho, espérate un momento ¿Qué? Eh, vídeo... yo es que tengo el brío un 204% Pues yo ahora mismo a un 250, tal, por culo ¿Y cómo lo ve? Oscurísimo, de carajo, pero al menos veo Vale Es que claro, con... Tal cual, tal cual como lo... Tal cual como lo estaba viendo antes, no veía, tío Veía negro A lo mejor tienes que subirte un poco la gama, tal No Es posible Es posible Tú ten en cuenta que yo tengo esto preparado para juegos de campaña No, no... Mira la gama Bueno, es que tengo la calidad de niebla en bajo Es que lo tengo todo bajísimo, tío También puede ser por eso, eh Porque yo tengo el juego en... En... Tal... Sí, sí, sí A lo mejor me toca... Tirarle... A... A bajar cosas Es un sacrificio, si quieres bajar gráficos para... ...puedo... 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 ...puedo...